Ah, ok Sí, supongo que debía haberlo imaginado antes ¡Qué feo! Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... No, no amigo, no lo hagas, no Creo que es muy obvio que sí ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Bueno chicos, espero les haya gustado este episodio de la Rosa de Guadalupe Hermano, esa bruja no luce bien Quiero decir, que está toda pálida Bueno, que de lobo, eso no tiene nada de anormal Se llama adolescencia y todos los pubertos tienen el mismo carácter a esa edad Hablando en serio, esto se puso turbio ¿Por qué preguntas? ¿Por qué preguntas? Curioso Muy curioso No amigo Digo, no No digas eso, mi amor, por favor No digas eso